Reciban un saludo cordial. Es importante invitarles a utilizar de manera adecuada el correo de la plataforma. Como ustedes han podido apreciarlo, al ingresar a la plataforma de León, llegamos a este espacio de inicio, espacio que debemos estar visualizando para tener entonces presente aquellas comunicaciones que nos van alejando nuestros maestros. Seguidamente observa que al lado derecho, en la parte de arriba, tenemos esta opción de correo. Es el espacio y el debido proceso para comunicarse con su maestro o maestra o compañeros del curso. Al ingresar entonces tenemos este espacio. Al lado izquierdo tenemos redactar un mensaje, observar los mensajes que hemos recibido y aquellos que nosotros hemos enviado. Vamos entonces a redactar un mensaje. Clic en redactar mensaje. Si usted tiene varios cursos, entonces le va a decir a qué curso desea, desde qué curso desea escribir. Es decir, si usted en ese momento tiene, por ejemplo, desarrollo de competencias investigativas, pero también tiene habilidades de desarrollo cognitivas o tiene investigación 1 o 2, puede escribir desde cualquiera de esos cursos. Seguidamente, al elegir el curso, va a buscar a quién desea escribirle. Si usted le da clic sobre este botón, le va a enviar el mensaje a todas las personas. Algo muy importante, cuando por ejemplo, usted desea buscar grupo o organizar un equipo de trabajo, le envía un mensaje a todos para que entonces se puedan contactar con usted y trabajen en equipo. Pero vamos a pensar que usted solamente necesita a una persona. Entonces ubica en la lista que tiene qué persona desea contactar. Seguidamente le puede dar clic por fuera o tabulador y ya le da hola. Deseo saludarlo por este espacio. Y luego el mensaje. Si usted desea adjuntar un archivo, puede hacerlo. Le da clic sobre el archivo y seguidamente entonces puede ingresar, por ejemplo, una imagen en este espacio. Como para efectos del paso a paso, esto únicamente enviaré algo así. Es solo un ensayo. Y le damos clic en enviar. Así de fácil entonces, tenemos ya nuestro correo. Podemos utilizarlo y disfrutarlo. Gracias a esta fácil plataforma que nos permite reaprender, comunicarnos y estar en estos ambientes virtuales de aprendizaje. Hasta pronto.